Cumbia, 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 Cumbia Sabroso Ay, bailando cumbia se amanece Bailando cumbia se amanece Con una negra ron y vela Con una negra ron y vela Que se levante la pollera Que se levante la pollera Para llevarla donde quiera Para llevarla donde quiera Pero que cumbia, sabrosa Ay, bailando cumbia Ay, bailando cumbia Como una negra ron y vela Como una negra ron y vela Que se levante la pollera Que se levante la pollera Como una negra ron y vela Con una negra ronibela, que se levante la pollera Que se levante la pollera ¡Repícalo sabroso! ¡Vaya Diego Chipitico! ¡Ay! Bailando cumbia se amanece Bailando cumbia se amanece Con una negra ronibela Con una negra ronibela Que se levante la pollera Que se levante la pollera Para llevarla donde quiera Para llevarla donde quiera ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, hombre! ¡Puro sabor! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay! ¡Ay, hombre! Con una negra ronibela Que se levante la pollera Que se levante la pollera Como una negra ronibela Que se levante la pollera Que se levante la pollera Gracias por ver el video